Y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras junto al Ministerio de Trabajo realizaron el taller de capacitación de derechos y deberes a cinco cooperativas auríferas del departamento. Yo en representación del licenciado Juan Ramiro Suárez, presidente departamental de Mineros. Agradecernos a la doctora Fanny Laura que viene en representación del Ministerio de Trabajo la cual viene a capacitar a las cooperativas afiliadas porque es un requisito más para poder lograr nuestra personalidad jurídica de cada cooperativa. Gracias a Dios hemos tenido un día exitoso, todo con normalidad. Agradecer a todas las cooperativas presentes. Hoy hemos capacitado cinco cooperativas, las cuales ya esperaremos nomás el informe de la doctora del Ministerio de Trabajo para que la haga llegar a la instancia correspondiente para nuestra personalidad jurídica. En la mañana hemos estado aproximadamente 120 personas y en la tarde otro grupo también. Hemos terminado con normalidad, la verdad que agradecernos a las cooperativas que vienen de lejos, también de Madiri, de Orton, están presentes acá. ¿De varios lugares? Sí, de varios lugares del departamento también. ¿Qué buenos fueron los principales puntos a dotarse de esta propuesta? Se viene a hablar de los deberes y las obligaciones que tienen cada cooperativista. Es un taller completo, general, donde se organizan todos y el análisis también de todo el estatuto, de las normas que tienen los cooperativistas. A solicitud de las cooperativas que quieren organizarse, porque son cooperativas en formación, se ha solicitado un curso básico de cooperativismo, que es un requisito para la obtención de la personalidad jurídica. Es importante dar este curso porque llevamos ahí a cabo lo que es la historia del cooperativismo. También abordamos lo que es la ley general de cooperativas. Es importante que ellos sepan cómo tienen que organizarse, bajo qué principios, bajo qué valores, se tiene que girar la constitución de una cooperativa. También tienen que conocer cuáles son sus derechos, obligaciones, responsabilidades, restricciones, como asociados dentro de la cooperativa. Y también conocer su norma interna, en este caso el estatuto orgánico. Gracias. 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 Gracias.